Saludos amigos de nuestras redes sociales, feliz inicio de semana. El registro de mototaxis concluyó precisamente la semana anterior. El abogado inspector Ariel Euseda es el que coordina este tipo de registro de mototaxis. ¿Cuáles fueron las conclusiones con el registro de mototaxis que concluyó en su primera fase la semana anterior? Bien, muy buenos días. Esta semana que acaba de pasar, concluimos la primera fase del registro de mototaxis a nivel nacional. Actualmente nos encontramos en lo que es la etapa de planificación para continuar con la segunda fase del registro de las mototaxis. ¿Qué lugares se visitaron en todo este proceso de registro de mototaxis? Bueno, a nivel nacional podemos decir que llegamos a más de 15 departamentos y más de 92 municipios. En lo que es Francisco Blasán concluimos en lo que es el distrito central, teniendo un resultado de más de mil mototaxis registradas. ¿Cuándo continúa este proceso de mototaxis ya siendo, continuando con este proceso? Bueno, como dije anteriormente, nos encontramos en la etapa de planificación. Así que ya la siguiente semana nuevamente retomamos lo que es la visita a los diferentes municipios del país. ¿Cuántas mototaxis registradas aquí a nivel central, específicamente en la capital? En la capital fueron 1.135 mototaxis las que registramos. Gracias al abogado Ariel Eusea del Instituto Hondureño del Transporte Teresde con esta importante información con respecto al registro de mototaxis en la zona central en la capital. Más adelante más información en nuestras redes sociales.